Hola buenas, en este vídeo vamos a ver cómo abatir un plano paralelo a la línea de tierra, ¿vale? A la izquierda podemos ver los tres planos de proyección, el vertical en azul, el horizontal en rojo y el plano de perfil, que es el amarillo. Y luego tenemos el plano alfa, en morado, que es el que contiene el cuadrado ABCD. Bueno, a la derecha vemos los tres planos de proyección abatidos sobre el papel y las proyecciones vertical y horizontal del cuadrado ABCD. Y lo primero que vamos a hacer es hallar la proyección de perfil de dos puntos del cuadrado, ¿vale? Los que queramos. Por ejemplo, en este caso los puntos B y C. Y luego, cuando los tengamos, los vamos a unir y ya tendremos la traza de perfil del plano alfa. Bueno, pues para conseguir la proyección de perfil del punto B, lo que hacemos es dibujar una línea horizontal, vosotros siempre con escuadra y cartabón, ¿vale? Bueno, desde B2, ¿vale? Trazamos una línea horizontal desde B2 y otra desde B1. Y luego ponemos la aguja del compás en el punto O y la abrimos, bueno, en este caso más bien lo cerramos, hasta alcanzar la línea horizontal que pasa por B1. Dibujamos un arco hasta que corte a la línea de tierra. Nos podemos pasar, ¿vale? No es necesario que llegue justo a la línea de tierra, pero yo lo estoy intentando hacer así para que quede el dibujo limpio. Y desde este punto, trazamos una vertical hasta que corte a la línea horizontal que pasa por B2. Y ahí tendremos B3, que es la proyección de perfil del punto B. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo con el punto C. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, que hemos hallado B3 y C3, los unimos con línea gruesa y ya tenemos la traza de perfil del plano alfa, al que vamos a llamar P sub alfa, P de perfil y el subíndice alfa. Bueno, a los puntos donde la traza de perfil de este plano corta a la línea vertical y a la línea de tierra, los vamos a llamar M y N. Bueno, pues ahora, si dibujamos una línea horizontal gruesa desde el punto M, tendremos la traza vertical del plano alfa, ¿vale? y si trazamos un arco con centro en O y radio ON hasta que corte a la línea vertical y desde ahí dibujamos una línea horizontal gruesa, tendremos la traza horizontal del plano alfa. Y ya tenemos V sub alfa y H sub alfa. Bueno, pues ahora vamos a dibujar los puntos A, B, C y D abatidos. Vamos a empezar por el punto A. Lo primero que tenemos que hacer es hallar ASU3, que es la proyección sobre el plano de perfil del punto A. Para eso, vamos a dibujar una horizontal desde ASU2, que corte a la traza de perfil del plano alfa, y en el punto de corte tendremos ASU3. Luego dibujaremos un arco con centro en N y radio N a SU3, hasta que corte a la línea de tierra, ¿vale? Y desde ahí, con centro en O, cuidado, ¿eh? Esta vez con centro en O, no en N. Todas las medidas que llevemos desde el plano amarillo hasta el plano rojo tiene que ser poniendo la aguja del compás en O, ¿vale? Es decir, con centro en O. Bueno, como estaba diciendo, desde aquí, con centro en O, abrimos el compás hasta alcanzar el punto donde el último arco corta a la línea de tierra y dibujamos un arco hasta que corte a la línea vertical. Y desde este punto de corte dibujamos una horizontal hasta que pase por debajo del punto A, ¿vale? Y ya solo quedará trazar una vertical que pase por ASU1 y ASU2 hasta que se corte con la última horizontal que hemos dibujado. Y aquí tendremos el punto A abatido. Bueno, y ahora hacemos lo mismo con los puntos B, C y D. Bueno, como habéis visto, todos los puntos que están contenidos en el plano alfa primero los hemos abatido haciendo centro en N, ¿vale? Hemos pasado todas las medidas del plano alfa con el compás hasta la línea de tierra, haciendo centro en N. Y después, todas las medidas que queramos pasar desde el plano amarillo hasta el plano rojo las tenemos que pasar haciendo centro en O, ¿vale? No os confundáis con esto. Bueno, pues una vez que tenemos los puntos A, B, C y D abatidos, los unimos con línea gruesa y ya tenemos el cuadrado A, B, C y D dibujado en verdadera magnitud con su tamaño y con su forma reales. Bueno, pues ahora ya lo único que nos faltaría es abatir la traza vertical del plano alfa y para hacer esto vamos a dibujar un arco con centro en N y radio en M, ¿vale? hasta que corte la línea de tierra, como hemos hecho con las proyecciones de perfil de los puntos del cuadrado. Y luego con centro en O y abriendo el compás hasta alcanzar el punto donde el último arco corta a la línea de tierra, ¿vale? Pasamos esta medida al plano rojo. Trazaremos otro arco hacia abajo hasta llegar a la línea vertical y desde ahí dibujaremos una línea con trazo grueso que será la traza vertical del plano alfa abatida. Es decir, V sub alfa entre paréntesis. Bueno, y con esto ya estaría terminado el ejercicio.